Ay, mi madre Me voy a volar de aquí Tengo que ir sí o sí a esa fiesta Iré con cuidado Uy, 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 uy Silencio, Dino, silencio, Dino Con cuidado No se enteró Uy, 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 lo logré, lo logré Ay, mi madre, se me cayó el vaso electroplata Lo logré, lo logré Vamos, vamos, salta ¿Qué le pasó a la ventana? Sal, Dino, sal Ay, lo logré, salí A ver, voy a la fiesta Logré salir de esa tóxica Amigos, miren quién llegó Aquí estoy pa' la fiesta Les dije que vendría Podrás engañarlos a ellos, alias el Dino Pero yo sé que te has volado No es una buena ingea Eso me pasó a mí también cuando Ay, ya cállate, anciano No quiero escuchar tus sermones ¿Esto es una fiesta o no? ¿Quién se va pa' la fiesta? ¡Eso es el Dino! ¡Quieres mi plata! ¡Vamos, que arriba sube! ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde empieza la vaina? Estoy que me bebo, vamos ¡Eso! ¡Eba! ¡Que se prende esta vaina, Gonchito! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Eh! ¡Sí, sí, eh, eh! ¡Muévalo, Dino! ¡Muévalo, Dino! ¡Muévalo, Dino! ¡Este viejo todavía aguanta! ¡Vamos, Dino! ¡Vamos, Dino! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Muévalo, Dino! ¡Muévalo, Dino! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Paso insano! ¡Eh, eh! ¡Paso insano! ¡Vamos, Dino! ¡Eh, eh! ¡Vamos, Dino! ¡Dino! ¡Esto sea una fiesta! ¡Eso! ¡Rózalo! ¡El paso insano! ¡Eh! ¡Vamos, Dino! ¡Vamos, Dino! ¡Explícame! ¡Por qué no estás en la casa! ¡Eh, no, mi amor! ¡No es lo que parece, Dina! ¡Esto es una sorpresa para ti! ¡Sorpresa! ¡Cállate, Dino Alfonso! ¡Me hace el favor y te va ya para casa! ¡Ay, primorcita! ¡Pero tampoco es para tanto, nena! ¡Bailarina! ¡No te metas en esto! ¡Que este no es tu problema! ¡Me hace el favor y te vas de aquí! ¡Vete! ¡Que el problema es con el Dino ese! ¡Oye, Dina, Dina, ya! ¡Por favor, cógela suave! ¡Me estás haciendo pasar pena con la gente! ¡Ya, nena, ya! ¡No me interesa! ¡Mira, mira! ¡Me estás haciendo pasar pena, nena! ¡Mira cómo lo mando! ¡Mira lo mando! ¡Mira lo mando! ¡Mira lo mando, chicas! ¡Ya, que, gente! ¡Vete para la casa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muévete de aquí! ¡No me importan tus amistades! ¡Vamos! ¡Te dije que no me vas a salir de la casa! ¡Ya, ya! ¡Muévete! ¡Ya, ya! ¡Pero oye, no! ¡Muévete ya! ¡Oye, oye, mi gente! ¡No se burlen del Dino! ¡Mira que eso puede pasar cualquiera! ¡Mi loco! ¡Anciano, tú qué dices! ¡Oye, anciano! ¡Pero no te me pongas en la cara, mi mamá! ¡Entonces quítate! ¡Oye, ya! ¡En serio! ¡Ay, yo nunca me burlaría! ¡Oye, Dina, pero ya! ¡Cálmate! ¡Yo nunca salgo de casa! ¡Déjame aquí un rato! ¡Saliste sin permiso! ¡Cállate! ¡No, ya! ¡En serio! ¡Me estás humillando, Dina! ¡Ya! ¡Buenas esas, Elias, el Dino! ¡No puedes controlar a tu mujer! ¡No puedes controlar a tu mujer! ¡No puedes controlar a tu mujer! ¡Buena, Dino! ¡Su mujer no gobierna! ¡Esa vaina le gusta! ¡Su mujer no gobierna! ¡Esa vaina le gusta! ¡Ay, Galdito! ¡Oye, ya! ¡Nene, en serio! ¡No tienes que armar todo este show! ¡No lo vuelvo a hacer, ya! ¡Su mujer no gobierna! ¡Yo me largo ya! ¡Me largo de aquí! ¡No! ¡Estoy cansado de verdad de ti! ¿Por qué no te largas de esta casa? ¡Yo no me voy de aquí! ¡Si tú me echas de hecho a la policía! ¿Qué haces tú a decir, Juan? ¡Yo no tengo que ver! ¡Yo compro a la policía! ¡El comandante es amigo mío! ¡Quédate aquí! ¡No me importa! ¡Voy a terminar contigo! ¡Nunca! ¡Bueno, quédate ahí! ¡No te quiero volver a ver! ¡Quédate ahí! ¡Cállate, Dina Dino! ¡Bueno, sí! ¡Lo que tú digas! ¡Cállate! ¡Me tengo que deshacer de esa dina! ¡Ya estoy aburrido que me gobierne! ¡Yo nací solo y solo me quedo! ¡Tengo un plan! ¡Llamaré al anciano!